Aquí la cosa es tranquila Recuerdo desde a mi padre yo agarrado del arado Él me engalaba la muda Aunque hacia los surcos chuecos Pero lo más importante es que salían pa' la orilla Con esta vida en el rancho El sol salía entre los héroes Un rayo no levantaba Todos los diagos y temprano Mi madre toda atisnada Haciéndonos las tortillas Y frijoles en los platos Enseñábamos las bestias Yo en una mula bañosa Agarrabamos pa'l monte Y mi padre en su caballo Platicándome su vida Y yo cantando canciones Así fueron esos años Hoy son recuerdos chingones Esta canción Es especialmente para ti, Ampa Llega el viejo Y el piloto Y su estilo Si no trabajas Si no trabajas No comes A menos que te mantengan Y sin ofender a nadie Te sosan muchos huevones Mejor ganarse el dinero Con el sudor del cerebro Si te sobran pantalones Pa' que presume riqueza Siempre es el mismo agujero En donde allí nos juntamos Unos metros bajo tierra Pa' mí todos son iguales Pero si tienes el modo La gente más se te acerca Mi rancho traigo en el alma Y dentro del corazón Los recuerdos ahí se quedan Le agradezco mucho al viejo Los consejos de mi madre Lo más valioso de veras Unos desean estar adentro Otros desean estar fuera Otros desean estar jewel La gente más que conoce La gente más que te situated Trum